Doloroso, ahí está, les habían dado el cuerpo equivocado, el doctor decía que el cuerpo de doña Isabel Santos se encontraba en la morgue, pero se encontraba en la morgue porque justamente la familia de doña Isabel Sánchez fue quien lo trajo. Aquí tenemos a la pariente de doña Isabel Santos, es doloroso, es un error que ustedes consideran es indignante. O sea, esto es una atrocidad, juegan con la dignidad de las personas, mi tía no murió de COVID, no murió, ahí está el acta de disfunción de mi tía, fue un error. Nosotros le tomamos la foto y la señora iba de lado, pero como aquí le entregan los cabares a uno como que fueran chuchos los que entregan, que no dejan que uno vea, que uno abra las bolsas, el féretro no le permiten a uno. Ustedes ya... La otra persona ya está enterrada, nosotros enterramos a otra persona. Ustedes lloraron a otra persona mientras la estaban enterrando. Exacto, y no es un gran dolor. Lloramos a otra persona, lloramos a otra persona que no era nuestra familia, ¿cómo no lo vamos a indignar? Vemos bastante molestos a los parientes de doña Isabel Santos. Ah, ¿cuándo va a empezar a cambiar este puto país? Ya no podemos vivir aquí. ¿Cuántos días estuvo ingresada acá? Ayer, ayer le ingresaron y hoy falleció. Y no la pudieron ver y entregarnos el cuerpo que era correcto, tuvimos que enterrar a otra persona que no era nuestro familiar. Ah, eso duele. Yo quisiera que se pronunciara a alguien de las autoridades y dijera, la ministra de salud, ¿cuándo puta va a mejorar esta mierda, hombre? Estamos cansados ya de esta mierda. Bueno, vemos mucho dolor, mucho enojo. Son los parientes de doña Isabel Santos. Doña Isabel Santos está aquí. El cuerpo de ella está en esta morgue. ¿Por qué? Porque los familiares de doña Isabel Sánchez se lo llevaban para Quimistán, se detuvieron a ver el péretro y se dieron cuenta que no era doña Isabel Sánchez. Pero no nos permitieron abrir el ataúd allá. Fue una patrulla militar a dejarnos allá al cementerio, a hacer el show, porque es el show, es la pura pantalla lo que hacen. Y lo dejan a uno allá. No dejan que uno abra el péretro, que el dolor de uno salga. No, no. Deberían de ser más profesionales. Si no quieren que uno abra un ataúd para ver a un familiar, deberían de tomar fotos. Pues para eso existe la tecnología. O no pueden comprar unas putas cámaras que valen como unos 3 mil, 4 mil pesos. Y mandarle por WhatsApp o por una red social. Esa es la foto de su familiar. Sí, ok. Y pegar la foto en el péretro para que sepan y por medio de la foto identificarlo. Si no quieren que uno esté abriendo, que se supone que es por una puta pandemia, que no sé si existe o no, porque aquí muere gente de otras enfermedades y la ponen que es COVID. Sobre todo que hay que mejorar estos procesos porque esto ya ha pasado en otros lugares. Tanto no, aquí está, insuficiencia respiratoria. O sea, mi tía no tenía COVID. Ya le habíamos hecho los exámenes de coronavirus y no tenía. ¿Qué prueba le habían hecho a su tía? La de COVID, la del hisopado y no tenía. Salió negativo, salió negativo. Y aparte de eso, no importa de lo que falleció mi tía, ya. Todos vamos a morir. Pero lo que indigna es de que enterramos a otra persona que no era nuestro familiar. Totalmente de acuerdo. Vemos el enojo y con justa razón. A nadie le gustaría estar en los zapatos de esta familia que llegó al cementerio, que vio el péretro de quien creían era su pariente, que lloró en ese momento. Y que luego, a través de los medios de comunicación, se den cuenta que estaban enterrando a otra persona, que estaban llorando a otra persona. ¿Usted qué parentesco tenía con doña Isabel Santos y cómo se siente al respecto con toda esta situación? Era una segunda madre para mí. Muy pocos años de conocerla, pero alguien que apoyaba demasiado a cualquier persona que conocía. Amaba a mis hijos bastante. Es difícil que hagan esto. La verdad, yo no juzgo porque solo Dios está ahí. Dios es justo. Él dará la justicia para cada uno. Pero nuestro pueblo es pobre y sufre latentemente. Indígnala que nuestros gobernadores no hacen lo que tienen que hacer. No es como el dicho, voy a hacer lo que tenga que hacer. Hoy no se está haciendo nada. Lastimosamente no hacen nada por el pobre. Escucha estas palabras. Hoy no se está haciendo nada por el pobre. Yo lamento el dolor de la señora que enterramos, pero nosotros no la podemos ir a desenterrar. No podemos, no podemos. O sea, nos duele, pero el ministerio, el ministerio público tiene que hacer algo aquí. Las autoridades tienen que encargarse. Las autoridades sanitarias se hicieran cargo de los gastos que hicimos nosotros, de todo el ajetreo que hicimos, y que se hicieran responsables ir a desenterrar a la señora que los dieron, y darnos a mi tía, y que se hagan cargo de los gastos que se hicieron. Porque nosotros no somos millonarios, hombres, somos personas luchadoras. El director del hospital ha mencionado que ya un doctor está encargado de este asunto para que vaya a realizar el proceso de inhumación, y definitivamente tienen que ser las autoridades de este hospital las que le respondan a los parientes de doña Isabel Santos y a los parientes de doña... Ellas vienen con lo mismo, la vez pasada hicieron lo mismo, enterraron a una persona que era equivocada. Puta, si para eso existe la tecnología. ¿Qué puta les cuesta estarle tomando fotos a las personas que fallecen, y pedirle el número a cada persona, y decir, este paciente es de este nombre, este familiar es, aquí está el teléfono, le tomamos una fotografía, la mandamos por WhatsApp, y hacen traer el cuerpo, lo correcto que es, o es que no son inteligentes, y eso no se ocupa de ir a Harvard para hacer eso, hombre. Bueno, ustedes logran observar y escuchar la indignación completa de estos familiares, en este momento pues están hablando sobre qué va a pasar cuando inumen el cuerpo de doña Isabel Santos, quién se va a hacer cargo de estos gastos, quién va a responder por el ataúd, etcétera. Hay muchas preocupaciones, y pues por lo menos el doctor de este hospital ha dicho que ellos se van a encargar del proceso de inhumación, pero hay otras cosas por resolver que también las vamos a nosotros a investigar. Pongámonos a pensar en el dolor de niños, sobrinos, tíos, primos, abuelos, ¿me entiende? En todo. El esposo de mi tía está grave, ¿cómo se van a poner a pensar que va a pasar por otro proceso? Grave, o sea, no, es insólito lo que está pasando. Así es, no solo es lo que se mira, aquí solo somos cuatro, los que estamos cinco. Bueno, ahí están, estos momentos son definitivamente inesperados, son cosas que uno no quisiera tener que comunicar, que en medio de una pandemia esto le esté pasando a los familiares de estas personas, de estas dos damas que murieron acá en este hospital, una confirmada por COVID, doña Isabel Sánchez, de acuerdo a lo que sus propios familiares nos han dicho, y la otra dama, doña Isabel Santos, que ingresó a esta unidad, a este hospital, para poder ser atendida por problemas respiratorios. En este momento, ¿qué les han dicho? ¿Qué es lo que van a realizar? No, 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 todavía no ha salido de la licencia. Van a quebrar el ataúd, van a quebrar el ataúd de la señora que trajeron, no, van a quebrar el ataúd de mi mami, lo van a quebrar y ellos tienen que ser responsables, porque tienen que pagar el ataúd y todo lo que pagamos nosotros del cementerio. Doña Isabel Santos era su mamá. Sí, ella es mi mamá y ella no murió de COVID. La señora que fuimos enterradas desgraciadamente murió de COVID, y posiblemente nosotros también nos podemos infectar, porque sí la lloramos a ella. La lloramos y estuvimos muy cerca de ella. ¿Cuándo sacaron ustedes el cuerpo de doña? Ahora a las nueve de la mañana. ¿Y cuánto tiempo la tuvieron? Nada, si nos mandaron una patrulla, el carro a la funeraria iba como a mil por hora, si no dejaron nada, si los militares desgraciados ahí estaban, no nos llevaron nada. ¿Directamente al cementerio? Directamente, solo lavamos y la enterramos. Ahí estaban los malditos. La bolsa en la que iban, o sea, todo fue tan rápido. No hubo luto, no hubo duelo. Iban a mil por hora el carro a la funeraria, el carro de los militares, haciendo show cuando mi tía no murió de COVID, porque aquí hay un dictamen de difunción, que mi tía no murió de COVID. Y esta atrocidad, Dios mío, esto no tiene perdón. Y nos dimos cuenta también por ustedes, porque vimos la noticia, pero también de aquí del hospital, a una persona encargada, que era la encargada de nuestra mami, la llamaron y le dijeron que el cuerpo había sido equivocado. ¿Por qué? Porque ya estaba la otra familia del cadáver que llevábamos. ¿Me entiendes? Eso, la verdad, solo Dios puede ver cada corazón en este país. ¿A qué hora ustedes enterraron a doña Isabel Santos? ¿A las 11? No, a las 10. A las 9 y 40. ¿A las 9 y 40? Ya a las 10 y media, ya la policía, ya no nos dejó estar mucho tiempo ahí. ¿Toda la familia había llegado al menos a despedirse de lejos? Sí, solo permitieron como 15 personas retiradas de donde estaba ella. No pudimos ni tocar el ataúd, iban una bolsa. Aquí yo vine a pedirles que por favor me abrieran la bolsa y no quisieron. Ellos no quisieron abrirme la bolsa. Yo los vine a pedir porque yo... Si hubiesen hecho eso que usted les pidió, todo esto se hubiese evitado. No lo hubiera evitado. ¿Por qué? ¿Cómo juegan con un hombre? Si es que no es un perro, la metieron en una bolsa. Bueno, compañeros, han escuchado el testimonio. Bastante triste, es doloroso lo que está viviendo. Dos familias, dos familias. Una que ya había enterrado a un cuerpo que no era el de su pariente. Lo lloraron ahí, lo enterraron. Y ahora, pues están aquí esperando, entre lágrimas, que les entreguen finalmente el cuerpo de su pariente. Pero también que alguien les responda sobre qué va a pasar, cómo este otro ataúd, cómo va a ser todo el proceso. Es un dolor que se da de manera doble. Perder a su pariente, llorar, enterrarlo y luego venir a llorar más. Porque se dan cuenta de que cometieron este error, este error que les ha afectado. Es bastante triste lo que estamos viendo. Y estas dos familias... Respuestas rápidas, prontas, autoridades que realmente salgan. Mira, ¿qué tienen allá? A dos doctores de medicina general dándonos la información. ¿A dónde está el director? ¿Qué es lo que más indigna? Que tienen el descaro de equivocarse y jugar con la dignidad y con la tristeza que uno lleva en su alma al perder un ser que uno ama. ¿Ya? Y todavía nadie da la cara. ¿Usted cree que yo me siento alegre por ser hondureño? A mí que me diga un hijo de puta que me hable de patriotismo, que me hable de soberanía. Que me diga que vivo Honduras. ¿Cómo voy a decir eso si tomas hechos pejas? ¿Ah? Nivelar a nuestros muertos podemos. Porque por un puto error que no saben... Puta, no pueden ver si una persona es la correcta o no. No es posible, hombre. Aparte del fracaso que tenemos como país y el sistema de salud. Hecho mierda. No podemos seguir en esto ya, hombre. Ya tiene que ver un alto en esto. Yo no merecía esto. No es porque ella esté muerta. Mi tía para nosotros, para nuestra familia, era un ícono, era un ángel. Que toda la vida los estuvo apoyando. Que desde niño a mí me crió. Era una madre para nosotros y a nosotros nos duele eso. Nos duele. Porque ella no merecía esta forma de que la anden como perro. Imagínense mi tía. En medio para irse para Santa Bárbara. En medio del camino la abrieron y se dieron cuenta que era ella. Ah, y nosotros no pudimos hacer eso. Porque los militares, los militares no dejaron que nosotros abriéramos ni el ataúd ni nada. Eso no es correcto. No puede seguir pasando esto. Tiene que haber un alto, pues. Escuchamos, compañeros, y toda la razón. Esta familia tiene toda la razón. Imagínense perder a un pariente y que de repente se ha llevado a otro lado. Si esta otra familia de doña Isabel Sánchez no hubiese abierto ese féretro, al final ambas familias hubiesen enterrado y velado a la persona equivocada. ¿Usted cree que nosotros va a venir un político basura de pacotilla como los que hay un montón a pedirme el voto a mí? ¿Va a venir una persona a decirme votá por mí? Si yo ya no creo en nadie. No creo en este país ya. Si vivo aquí porque todavía está mi gente aquí. Y tengo que soportar a la par de ellos las ingratitudes que hacen con nosotros. Pero nosotros como ciudadanos hondureños ya no soportamos esto. Aparte de que tenemos una mala economía, tenemos que estar lidiando con sistemas de salud en precaria. En sistemas de salud que se equivocan y les pela la verga lo que los pase a nosotros. Que meten gente y salen muertas más bien en vez de salir recuperadas. Que no tienen ni jeringas, no tienen ni mierda. Y a mí que no me venga diciendo un hijo de puta con doble discurso a decirme. Que no, que disculpa, que no jodan hombre. Esta mierda ya es demasiado hombre. Mucha molestia, mucho dolor. Es lo que hemos visto en las afueras de este hospital Leonardo Martínez Valenzuela. Son, como lo hemos dicho, dos familias que están pasando un muy mal momento. Ariela, ¿tiene algo para decir? Estamos escuchándole. ¿Por qué los familiares de doña Isabel Santos, en paz descanse, ellos dicen y afirman y dicen que tienen el certificado que no murió de COVID porque no les permitieron ver el cuerpo? Si ella no falleció de COVID. Último momento. De acuerdo a la hoja, vamos a verla y enfocarla. La hoja, el acta de defunción de doña Isabel Santos. Vamos a mostrarla completamente, Ariela, para que ustedes la vean. Dice, pues hace constar que se hizo revisión en los libros de censo de servicio de medicina interna sala COVID encontrándose que la paciente María Isabel Santos Salvarenga con el número de identidad en censo diario de fallecida en sala de medicina interna el día 19 de julio del 2020, o sea, ayer a las 8 de la mañana. Ahí está la imagen de la constancia de defunción y la señora, de acuerdo a lo que nos dice su pariente, tenía insuficiencia respiratoria. Ella se le hizo el examen del hisopado y no tenía. Al parecer le habían hecho una prueba de hisopado y había dado negativo. Acá vemos que en los diagnósticos dice insuficiencia respiratoria aguda, neumonía atípica, probable SARS-CoV-2. Está hablando de COVID. También dice que doña Isabel Santos tenía diabetes mellitus 2. Así es el informe que establece el acta de defunción, de acuerdo a lo que nos están mostrando en estos momentos los familiares. Uno de sus parientes afirma que a doña Isabel Santos le habían practicado la prueba PCR en tiempo real y que esta había dado negativo. No la tenemos aquí en este momento. Pero al parecer se lo habían entregado el expediente. Sí, se entregó al expediente de aquí del hospital. Y como es costumbre que ellos nunca dan datos, nunca dicen cómo es del paciente, nunca entregan ningún comprobante en ningún hospital de aquí de Honduras. Le van a entregar a usted. La tuvimos internada por esto. Estos síntomas presentó toda la vida. Sale el familiar y no se supo de qué enfermedad tuvo. Si tuvo o lo que no tuvo. Doña Isabel, ¿cuándo aclaremos esto? ¿Cuándo ingresaron a doña Isabel por ese problema de insuficiencia respiratoria? La ingresamos el sábado a las 12 de la noche porque ella venía con problemas respiratorios. A ella se le había aplicado la prueba del COVID y había salido negativo. Ella padecía de un problema en los pulmones. Los pulmones. Entonces, mire, yo lo que quiero es que hagan conciencia de la situación que se vive. O sea, no es fácil ir a enterrar a una persona equivocada. El duelo... ¿Sabe qué pasa? ¿Qué me indigna? Que los militares y el carro fúnebre nos llevaban como que era un chucho que iban a enterrar. Nos llevaban a mil por horas en el carro. No nos dejaron abrir el féretro. No nos dejaron abrir la bolsa. O sea, nos fueron a tirar. Prácticamente, ¿sabe qué entiendo yo? Que lo que hacen las autoridades es puro show. Es puro show. En primer lugar, mi tía no muere de COVID, ¿verdad? Vamos a enterrar a otra persona que realmente no sé de qué falleció. Es una señora. Y nos llevan como alma al diablo, ¿verdad? A enterrar a una persona equivocada. Y no nos dejan abrir. Y es puro show. Porque cuando llegamos al cementerio, ¿sabe qué hicieron? Rapidito, nos lavamos la mano, sáquenla y nos vamos. No se puede. ¿Cómo van a hacer tanto show en la carretera? A llevarnos como que somos vacas. Y van allá. Y solo a tirar el cuerpo y a dejarnos nosotros con el dolor. No nos dejan abrir el féretro. No nos damos cuenta de las situaciones. Ir a desenterrar a una persona. O sea, lo siento mucho por las personas familiares de las personas que enterramos. Porque no es algo fácil esto. Yo lo que le pido a las autoridades es que, por favor, sean responsables, señores. Somos personas. Así como estamos pasando nosotros estas situaciones de que enterramos a alguien. Pónganse la mano en el corazón, por favor. Hagan conciencia de las cosas. Razonen. No solo llenarse las manos de dinero. No solo es decir, yo hice, yo hice, no. ¿Sabe qué? Presidente de la República, le voy a decir algo. Una voz solidaria sin cuenta la empira. No la merecemos. No sé cómo usted ganó las elecciones porque yo nunca le he dado el voto a usted. No me simpatiza. Pero le voy a decir algo, señor presidente. Póngase la mano en el corazón. Nosotros, usted no está, usted no está llevando sobre lomos nulas. Somos un pueblo digno. Somos un pueblo que merece respeto. Así que, por favor, le pido al Ministerio Público que nos ayuden. Muchas gracias por su declaración. Ustedes han escuchado las declaraciones de la familia. Y vemos un video del momento en el que trasladaban al cuerpo. Llevamos a mi tía con gran dolor en el alma. Ya con todas las medidas de seguridad que pide el sistema de acá. Que no debería ser así, que uno como ciudadano se exponga. Que si ellos dicen que es COVID, que esto, que lo otro. Ellos deberían de asumir la responsabilidad como sistema de salud. Y ahí está el video. Lo voy a adelantar para que miren dónde está el entierro. Ahí está. Enterramos a una persona que no es mi tía. ¡Duele! Yo quisiera que Juan Orlando me dijera que le pasara esto a él en carne propia. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría que él viera que la persona que está enterrando es otra persona? Mira el dolor de la familia de nosotros, ven. Y los venimos a dar cuenta que mi tía no era. Hemos escuchado, hemos visto las declaraciones. Esto es inaudito, definitivamente. Volvemos con ustedes a los estudios, compañeros.